Bueno, buenas noches de YouTube, aquí Fxx58 trayendo un nuevo video. En este caso se agregó una nueva sección a lo que sería la planilla multipropósito o Google Sheets, como quieran decirle, que lo tienen en la descripción, junto con links del Discord Hispano, Discord del Clan, etc. Por si quieren aplicar al clan, aprovechen que justo hoy se libera el lugar. Bien, lo que agregamos son la nueva sección de banner de Taiwán, es muy complicado de reunir esta información de manera oficial, sin haber jugado Taiwán, porque fui entre Facebook y Discord oficial para poder recabar esta información, ni siquiera que publican todo en la misma red social, medio incompletado las cosas, y igual en global ni siquiera tenemos anuncios a veces, así que es como lo mismo que nada. Pero bueno, nos puede servir de referencia porque las fechas cambian bastante con lo que respecta al servidor chino, encima nos falta toda la información de lo que serían los RRAM, que no sabemos cuándo vienen o no, así que es medio de imprevisto. Voy a ver si lo logro encontrar de alguna fuente oficial, como para decir, bueno, lo agrego. O sea, se conoce de manera no oficial, sí, de creador de contenido y demás cosas, pero a mí me gusta usar la fuente oficial. También aproveché y ya les comento que se liquió el próximo personaje de aniversario, así que si quieren aprovechar y ir chumeándolo, es un personaje muy, muy roto. Hay que ver si sale así, si esta información es verídica, como les digo, es filtración, así que habrá que ver qué pasa. Eso sería el topo de este video, si tienen alguna duda me la dejan en comentarios, y si no, hasta la próxima. Bye, bye. Bye.